Dulce amanecer, a un nuevo día, en el que estás tú, y esta mi vida. Dulce amanecer, llena mi alma, y cuando no estás, melancolía. Dulce amanecer, siempre esperaré, que en madrugada, y me miraré, en tu mirada, será un bello despertar, porque estarás a mi lado, en mi vida brazón, aunque afuera esté nublado, las noches serán muy largas, inundadas por tu luz, nunca más serán amargas, porque las llenarás tú. Dulce amanecer, será muy largo, bello despertar, siempre a tu lado. Dulce amanecer, de ser eterno, en mi despertar, será silencio, será un bello despertar, porque estarás a mi lado, en mi vida brazón, aunque afuera esté nublado, las noches serán muy largas, inundadas por tu luz, nunca más serán amargas, porque las llenarás tú, será un bello despertar, porque estarás a mi lado, en mi vida brazón, aunque afuera esté nublado, las noches serán muy largas, inundadas por tu luz, nunca más serán amargas, porque las llenarás tú, será un bello despertar. Dulce amanecer, 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 será un bello despertar. Gracias.